¡Hey! ¿Qué onda gente de YouTube? ¿Cómo están? Yo soy Chatterbox y en este vídeo vamos a estar viendo el canal de MonsterUp, damas y caballeros. Debido a que hace tres días, bastante tiempo ya la verdad, sacó un nuevo episodio de Skip the Toilet Zombie Universe. Perdón, me trabo, se me lengua la traba. Y el día de hoy estoy listo para reaccionar. Me tomé mi tiempo, como últimamente vengo haciendo, pero ya estamos aquí. MonsterUp, ya saben, un canal muy épico que cada vez tiene más suscriptores y pronto llegará a los 2 millones. Y es un canal que me gusta mucho porque hace una serie de Skip the Toilet relacionadas con zombies. Así que bueno, como en este caso los episodios son bastante cortos y hace mucho tiempo que no veo Skip the Toilet Zombie Universe, Voy a comenzar viendo la parte anterior que es el episodio 34 y luego vamos con el nuevo que lo tengo acá, al lado mío, al lado de mi cámara, el 35. Así que bueno amigos, me callo y comencemos. A ver, Skip the Toilet hoy en mi Universe, estaba muy fuerte. Skip the Toilet by the Fugboop, una planta. Ahí lo tenemos al Shima Toilet peleando contra el Titán TV. Y el Titán Sirena le pega un par de puñetazos bien chingones. Pumba, otro por allá. Esto es cine, gente, este es cine y el que no lo entiende, que no lo entienda. Esto es God. Ahí estas teles. Le tira las teles. Le tira las teles. Ok, igual esto ya lo habíamos visto. Algo recuerdo. No, sí, era God este episodio. Me excitaba, digo, me gustaba mucho. Ok. ¿Qué pasó conmigo? Mátenme, por favor, dice ahora. ¡Qué fuerte! Y tira la de... ¡I am Shima! No le dio miedo hacerlo. Él lo mató. O simplemente lo detuvo. Momento de los chingadazos. De los vergazos. ¿Qué digo? No, no, no. El momento en el que dice I am Shima. Quiero verlo ya. Por favor. Quiero verlo ya. Right now. Pum, 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 pum. ¡Ah! ¡Ah! Se viene. ¡Pepito! ¡Ah, no! ¡Pepito! ¡Pobrecito! Se viene, eh. ¡Pobre! ¡Pobre titán TV, eh! ¡Eh, los subtítulos! ¡Ah! ¡Hola! No es tan simple. ¡Auchis! ¡Auchis! Ahora verás. ¡Hijo de perra! Y se ponía súper épico. La nueva evolución. ¡Qué épico, eh! ¡Qué épico! ¡Dale, Pepito! ¡Tú puedes! ¡Ojo! Se hizo... ¡Noooo! ¡Je! Es lo que dije. Se viene. Se viene. Se viene el mejor momento del cine. Mi cara queda súper épica Con todos los rayos Amigo, qué buen final que tuvo este episodio Quiero ver el siguiente ya Y acá lo tengo, así que me voy a callar Le voy a subir el volumen, lo voy a ampliar Ahora voy a sacar esto Y comenzamos con Esquivi de Toilet Zombie Universe ¡Mira lo que hizo! Esquivi de Toilet Y le daba el espacio Hubiera sido épico acá Que corte y diga Esquivi de Toilet Zombie Universe by Monster Up Esquivi de Toilet By Monster Up No ¿Qué pasó? No sé qué pasó, me mandó al capítulo anterior Pero bueno, volvamos No, el Shaman cayó Fue demasiado poder hasta para él Pepito está calcinado Calcinado El otro también La tierra también Todo ¡Mentira! Se le sale la vanguera Él también está calcinado Está cocinado Todo quemado Pobre Shaman ¡Daw! Apareció un pelado Y yo Porque yo soy el Cameraman de tapacaños ¡Ratada! Pensé que les iba a disparar No estás usando el... Bueno, el arma correctamente Si lo usas de nuevo Te vas a morir Ah, le conseguimos la espada Si la cuidamos un poco Ponele Toda rota ¡No! ¡La rompió! ¡Ah, no! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué es eso? ¡What the fuck! Ah, lo que importa es el núcleo Tiene otra arma Y le pone el núcleo Y listo Otra espada Ahora es una antorcha Le sacó el núcleo al... ¿Qué? What the fuck ¿Qué cojones? ¿Va a morir? Ok, nos teletraportamos A las coordenadas Del pendrive azul Un montón de esquivir y calvos ¿Ese es el esquivir y Messi? ¿Se parece a Messi o me parece a mí? O sea, no se parece a mí Este tampoco se parece a mí Pero... ¿Se entendió? Un proyecto inacabado ¡Ah! ¡Tob yes, yes! Está siendo controlado ¡Eh! Las pica ruedas ¿Por qué tiene esa cruz? ¡No! ¿Eh? No le dispare Papá No estoy entendiendo mucho ¿Eh? Me está costando bastante ¡El parásito loco! Pobre el cameraman La policía del humor, perro Otro monstruo Más me cago en la... Bueno, ya nos da Bueno, ya van a venir más Van re rápido Parece que estoy viendo el video Por dos ¡Gol! ¡Uy! ¡Gol! ¿Y cómo termina? ¡Un robot! ¡Un robot! Ok, va a explotar No, le metimos el núcleo No, está entendiendo ¿Eh? ¿Quién se viene ahí al final? ¿What the fuck? No, no, no Pero qué épico el inicio ¡Guau! Muy buen episodio, amigos Muy buen episodio La verdad que Monster Up Me gusta mucho este multiverso Tiene muchos detalles muy épicos La animación Cada vez se supera más Y hace cosas más locas Me gustó bastante Monster Up Te voy a dar un aplauso Una vez más Porque hiciste cine Espero que les haya gustado Mi reacción A mí me gustó mucho el episodio Me viene gustando bastante Monster Up Y creo que se nota En los títulos Que ando poniendo En los capítulos De que me excita El Shiman Toilet Pero bueno Eso es otro tema Así que le vamos a dar Un aplauso a esto Porque fue cine Y voy a dejar de decir Boludeces Me van a funar Y voy a dar un aplauso